Cuenta congo, congo, macana, macana, congo Cuenta congo, cuenta congo, macana, macana, congo Cuenta congo, cuenta congo, cuenta congo Cuenta congo, cuenta congo, macana, macana, congo Cuenta congo, cuenta congo, cuenta congo Cuenta congo, cuenta congo, cuenta congo Cuenta congo, cuenta congo, cuenta congo Cuenta Pile, Macana Pongo 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 Por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó, mi congo y nadie lo dio. Por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó, mi congo y nadie lo dio. Por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó, mi congo y nadie lo dio. Por ahí pasó, mi congo y nadie lo dio. Por ahí pasó, mi congo y nadie lo dio. Por ahí pasó, mi congo y nadie lo dio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!